Bueno, aquí tengo una música que voy a grabar para mi primo porque no me cree y la voy a grabar para YouTube Bueno, aquí va lo siguiente, a ver Se llama la aplicación Electropad Drum24 Ahí puedes hacer música electrónica y todo Aquí está la tableta y todo, ok Comenzamos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, ahora lo voy a subir a YouTube para que yo me crea mi primo y bueno, luego les voy a subir un tutorial como hacer la música Luego, ok, adiós